El día 13 de noviembre debutó el grupo femenino Inapia. Este grupo está compuesto por cuatro exintegrantes de Prism y una más, las cuales son Yunhe-wo, Kim Min-kyun, Kang-ye-wo, Kang-ye-bin y Kim Ba-da. El nombre del grupo tiene el significado de esperancias al público. El grupo debutó el día de hoy con su MV Drive. Este grupo fue formado por la empresa Oz Era Entertainment, anteriormente conocida como Al-Subit Entertainment. Kim Ba-da es la que ha estado dando más de qué hablar, ya que las otras cuatro integrantes del grupo estuvieron en Prism, pero Kim Ba-da es la única miembro de la agencia de Oz Era Entertainment que ha tenido originalmente. Cabe mencionar que es el primer grupo de la agencia y este grupo tiene mucho potencial que dar. Se ha estado comparando esta empresa con Playdys Entertainment, ya que la agencia apenas está iniciando y a Playdys lo único que lo salva son Seventeen y Newes. ¿Tú qué piensas de este grupo? ¿Crees que llegue a estar a la altura de Twice, Red Velvet, FX o las mismas Prism? Si no has visto su video, invito a que vayas a verlo, ya que a mí en lo personal me ha gustado bastante. Suscríbete si quieres más videos de este tipo. Yo soy Tonatio Miguel y nos vemos en el próximo video.